Bien, seguimos con más temas en el programa, la línea se va a abrir a partir de este momento por si tienen consultas, porque vamos a hablar de diabetes, un tema muy interesante, el que hay que mucho como para hablar, así que queremos que también esta sección sirva como consultorio. Por si quieren comunicarse, ya estamos en compañía de nuestro experto, el doctor Martín Vázquez, es médico endocrinólogo de la Clínica Integral de Diabetes, que ya hablaremos ahora de esto, que es, yo estoy aquí, pues, increíble. Sí, 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 maravillada con este proyecto tan completo, tan integral y que va a prestar tanto servicio a los pacientes con diabetes. Así que bienvenido doctor Martín y gracias por estar acá. No, muchas gracias por haberme invitado. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por tener los niveles de azúcar altos en la sangre, ¿sí? Es una enfermedad que es crónica, es incurable, pero que es completamente manejable. Entonces, el paciente bien controlado no tiene por qué tener ninguna complicación. O sea, es crónica, no es curable, pero no es una enfermedad mortal. O sea, el que le digan a uno que tiene diabetes es que se va a morir. O sea, si tú no te cuidas, sí, la diabetes es una enfermedad catastrófica que puede acabar con la vida de la persona y de toda la familia, pero bien controlada no tiene por qué aparecer ningún tipo de complicación. Ahí el asunto esté diagnosticado a tiempo y que esté bien controlada. Entonces, la siguiente pregunta de manera lógica es cómo se da cuenta uno que es diabético. Bueno, pueden existir síntomas típicos. La persona puede tener sed, puede tener orinadera, puede tener mareos, debilidad, cansancios en una causa explicable. Pero lastimosamente muchos pacientes son asintomáticos. Entonces, si tenemos los síntomas o si somos asintomáticos, pero hay de pronto en la familia historia de diabetes, vale la pena la revisión por un médico experto que te hagan unos exámenes de sangre para estar completamente tranquilos al respecto. ¿Qué personas entonces están en riesgo de sufrir diabetes y quiénes se deben hacer ese examen con más pertinencia que otras personas? Lastimosamente podríamos decir que el 50% de la población colombiana está en riesgo porque va de la mano de la obesidad. Mientras nos vamos engordando, esa es, digamos, la cuota inicial para que desarrollemos diabetes. Entonces, si estamos con sobrepeso u obesidad, sobre todo si es de acá de la barriga, mientras más barrigoncitos estamos, más riesgo de diabetes. Eso de que vea todo lo que he invertido, pases el examen del azúcar. Exactamente. Sobre todo personas que tienen la familia, historia de familiares de primero o segundo grado, con sanguinidad, con diabetes. Las mamás que dan a luz esos niños grandototes, que son, que llamamos macrosómicos, que todos son felices porque el niño nació muy grande. Es probable que esa mamá tenga diabetes gestacional. Tan cachetón. Tan cachetón y todo el mundo feliz. Sí, eso antes es un llamado de alerta que nos debe llevar a hacer exámenes para diagnosticar si hay o no hay diabetes. Entonces ya veo que es un tema hereditario, que puede ser hereditario, veo que es un tema que puede tener relación con la obesidad. Así es. Que también hay otro tipo de diabetes que se relaciona con el embarazo. Pero ahorita hablaremos de las otras causas porque antes tenemos llamada de nuestros televidentes. ¿Está quién? Luz Adriana. Luz Adriana, perdón. Luz Adriana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Lucero? Muy bien, bienvenida a las tres, gracias. Bueno, yo le quiero hacer una consultica al doctor. Claro que sí. Primero te voy a felicitar por el programa porque me parece estupendo porque es de los antioqueños para los antioqueños. Ay, hermosa, gracias. Y segundo, yo le quiero preguntar al doctor, yo tengo 50 años, soy de muy mal comer, pero llevo por ahí cuatro años que no rebajo, ni mejor dicho, ni exprimiéndome, y vivo muerta de té. Entonces me dicen que puede ser eso y ahora estoy enferma de los riñones y en los exámenes no me salió diabetes, pero me da mucho miedo. Doctor, ¿necesita hacerle una pregunta antes de dar la respuesta? Enfermar los riñones, ¿cómo? Exacto, ¿qué es enfermedad de los riñones? ¿Qué te está ocurriendo? Me dio una infección urinaria y me atacó los riñones. Y entonces ahora estoy hinchada y me veo más gorda todavía y eso me preocupa más. Bueno, yo creo que si ya te hicieron los exámenes para diagnosticar diabetes y salieron negativos, eso es una muy buena noticia. Sin embargo, vale la pena mencionar que no has podido rebajar de peso, puede tener relación... No, con nada, doctor. Sí, puede tener relación con de pronto hábitos de alimentación, falta de ejercicio. Y algo muy importante es que mencionabas que tenías 50 años, ahí está ya la etapa, la menopausia, donde hay tantos cambios hormonales que puede hacer más difícil la pérdida de peso. No es imposible... Doctor, perdóneme, yo camino una hora diario o más. Sí. Entonces no hay falta de ejercicio y me cuido mucho la alimentación y eso es lo más preocupante, porque yo ni como grasa, ni como harina y estoy estancada en 68 kilos. Entonces vale la pena hacer una evaluación mucho más amplia, porque de pronto es lo que estamos mencionando, hay de pronto algún cambio metabólico, posiblemente en relación con la edad, que te está frenando en tus deseos de lograr un peso saludable. Sí, ahorita, Luceriana, te vamos a compartir el teléfono donde vas a encontrar al doctor Martín, porque si amerita creo que el tema de una consulta como mucho más exhaustiva del análisis de tus exámenes, que da los resultados aprovechando también que es médico endocrinólogo. Entonces, por favor, ya nos acompañas en esta conversación y ahorita te compartimos el teléfono del doctor Martín. ¿Listo? Muchas gracias, Lucero, que el señor te guarde. Gracias, lo mismo para ti. Doctor, entonces, otras causas de diabetes, además del factor hereditario, los otros que ya mencionaba, ¿cuáles son? Pues mencionaste que hay una diabetes gestacional, durante el embarazo se puede presentar, hay una diabetes tipo 1, que es la que tenemos conocida como de la infancia o de la adolescencia, donde hay una destrucción del páncreas, que es el que produce la insulina. Se produce una destrucción de forma masiva, es una enfermedad autoinmune donde nuestro propio cuerpo genera defensas que nos atacan y dañan el páncreas. Afortunadamente es menos común que la tipo 2, que es la que tiene relación principalmente con el sobrepeso y la obesidad. Cada vez que ganamos grasa, esa grasa no deja funcionar bien a la insulina y al no funcionar bien nuestra insulina, el azúcar queda ahí en la sangre circulando y cuando pasa a ciertos niveles ya se hace el diagnóstico de diabetes. Es que definitivamente es una enfermedad catastrófica y por eso yo quiero saber cuáles son esas consecuencias que tienen las personas si no se tratan bien la enfermedad. Podríamos decir que todo nuestro organismo se ve afectado por culpa de la diabetes mal controlada. Entonces todos hemos escuchado hablar de la retinopatía diabética, que es que se nos daña la visión. Hemos escuchado hablar de la nefropatía diabética, que es que se dañan nuestros riñones y terminamos en diálisis o en trasplante. Tenemos neuropatía diabética, dejamos de sentir o sentimos más de lo que de verdad está ocurriendo y eso favorece la aparición de daños a nivel de extremidades, amputaciones, pérdidas de nuestros miembros. El infarto, el 80% de los pacientes diabéticos están en riesgo de tener un infarto. Pero, vuelvo y repito, con un buen manejo de la diabetes, nada de esto tiene por qué aparecer. A mí sabe que me parece muy duro esta enfermedad. Qué pena yo siempre hablando de comida, pero la alimentación. Es que que le digan a uno, usted no puede volver a comer azúcar. No puede volver a comer muchas harinas, muchos alimentos que uno no piensa y que resulta que el organismo los metaboliza. El organismo los metaboliza como azúcar. Entonces, eso me parece muy complicado. Es verdaderamente, pues es así que cuando uno tiene diabetes, se tiene un diagnóstico de diabetes, la dieta va a jugar un papel tan importante en el desarrollo de la enfermedad. Sí, la dieta es fundamental en el manejo del paciente diabético. Pero recordemos que la diferencia entre un veneno y un remedio es la dosis. O sea, en manos de una nutricionista experta que sepa de verdad cómo manejar los pacientes diabéticos, se puede generar un plan de alimentación en el cual el paciente pueda nutrirse bien. Disfrutar de la comida. Disfrutar de la comida y a la vez tratar bien su enfermedad. Pues, contarle a Luz Adriana, a todos los televidentes que quieren saber más acerca de este tema, que necesitan ayuda en el tema de la diabetes, una muy buena noticia. En Medellín se acaba de abrir un centro que es único en el país, es el Centro Integral de Diabetes. Allí van a encontrar a nuestro invitado y a un grupo de especialistas que trabajan de manera interdisciplinaria y como dice, pues integral en el tema del tratamiento de la diabetes. Este no solamente es la consulta médica, es el seguimiento nutricional, el acompañamiento psicológico, es todo, todo lo que tiene que ver con la enfermedad, con un concepto muy actual y muy humano que es el concepto de coaching. Entonces, no es solo que uno va a la consulta y hasta que vuelva, sino que es un acompañamiento, un seguimiento donde verdaderamente el paciente con diabetes y su familia van a encontrar, pues, asesoría. El teléfono, Caro, ¿me lo ayudas por favor a repetir para los televidentes del Centro Integral de Diabetes? Bueno, el doctor se lo sabe. ¿Cuál es? Sí, 604-95-64. 604-95-64. 64. Las dos primeras personas que llamen de las tres gracias van a tener consulta gratis. Diabéticos. Los diabéticos. Obvio. Pero solo los dos primeros, ¿listo? Porque somos dos gracias, Sonia. Me gusta. Eso es. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Seguimos con más. Gracias. 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 Gracias.